En el seminario, estoy haciendo que se perfume como decía el hermano. Señor, mi oración, ¿cómo está? ¿Está haciendo de que se perfume? ¿Ya no estoy guardado en la cajita? ¿Cómo están mis ojos? ¿Cómo está mi santidad? ¿Cómo está, Señor? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy oliendo? ¿Estoy oliendo a rico o estoy oliendo a muerte? ¿Estoy oliendo a vida o estoy oliendo a muerte? ¿Estoy en salvación o estoy en muerte? Señor, muéstrame. Lázaro estuvo muerto cuatro días. Y yo creo que antes de que el Señor Jesús le dijera a Lázaro, levántate y sal fuera, él olía, porque estaba muerto. Si llevaba cuatro días y estaba oliendo, no me imagino. Pero Dios está aquí, el mismo Dios que estuvo con Lázaro en ese momento, le dijo, levántate y sal. ¿Qué hizo? Lo resucitó. Le dio fila y le dijo, a partir de ahora, vas a comenzar a oler bien. Y Dios, ese mismo Dios, Jesucristo está en este lugar. Y hoy te quiere decir, si tú estás oliviendo mal, si tu olor no es grato para mí, ve que yo te voy a resucitar. Para que comiences a oler mejor. Porque yo creo que tú vuelas lo mejor ante la sociedad. Que seas el olor grato para todos los hermanos. Que seas el olor grato entre tu familia. Que seas el olor grato en donde vayas. Y si hueles mal, yo te invito que vengas a adaptar. Y le digas, Señor, yo quiero que resucites mi vida porque estoy oliendo mal. No quiero que haya merjunga, no me quiero echar un poquito de perfume para disimular el olor, no. Quiero vivir en integridad, quiero vivir en santidad. Y quiero que tú hagas lo mismo que hiciste con Lázaro. Levantando y resucitando para que oliera mejor. Le voy a pedir que se pongan en sus pies. Y si hay alguien en esta tarde, que Dios le haya hablado a su vida, le voy a pedir de que venga al altar. El altar está abierto. Y le digas, Señor, tú conoces mi vida. Puede que lo esté oliendo del todo mal. Pero sí está comenzando a no cuidar de ese olor. Está comenzando a descuidarlo. Y si usted está oliendo rico, y si usted tiene un olor grato, dígale, Señor, gracias. Gracias porque estoy oliendo como tú quieres que yo huela. Pero cuídame, guárdame, de que una mosca muerta da de mi vida. De que una mosca muerta haga que ese olor fragante comience a dañarse. Pero ore, hermano, en su mente y en su corazón, dígale sinceramente. Aquí nadie está diciendo que huele mal espiritualmente. Solo Dios conoce su vida. Usted tiene una relación con Él. Él la conoce y conoce todo lo que usted conoce. Su levantar y su caminar, su acostar y su despertar. Dígale, sea sincero, Señor, de verdad estoy faltando en la oración. Y si eso va a afectar, de que yo deje de oler a bien, Señor, ayúdame a que mi oración sea mejor. Señor, mi santidad, la estoy perdiendo, Señor. Yo quiero oler, oler diferente. Y cuando yo vaya por las calles, las personas digan, yo quiero conocer el fabricante de ese perfume. Háblame de ese fabricante y que no sea un olor de muerte, sino un olor de vida. Señor Jesús, en esta tarde, yo te quiero rogar, Padre Celestial, por cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras vidas, conoces nuestros corazones. Dios, ¿sabe lo que vivimos cada día, Señor? Las dificultades que pasamos, a lo que debemos enfrentarnos, a lo que estamos pasando diariamente. Tú conoces mi familia, la situación de mi familia. Tú conoces todo. Lo conoces todo como lo conoces todo. Quiero ser sincero, Señor. Mis hermanos quieren ser sinceros, Señor, y deciden. Que seas tú, Dios mío, resucitándonos, para que podamos tener un olor grato. Y que tú te agrade ese olor, Señor. Para que así, cuando vayamos a nuestros colegios, a nuestros trabajos, a la universidad, digan, yo quiero conocer ese olor. El fabricante de ese olor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, prospera sus vidas, Señor Jesucristo. Y guárdalos para el serencial de que una mosca muerta dañe su relación contigo, Señor. Y ese perfume que tú nos has dado, será ahí. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén. Les bendiga, hermanos. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Y todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Déjame un aplauso al Señor. ¿Para cuántos ha sido de bendición esta hermosa palabra? Amén. Yo creo que para mí ha sido de hermosa bendición. ¿Qué bendición es que alguien pase por el lado nuestro? Les diga, ay, tú eres diferente. ¿Qué tienes tú? Que lo tenga yo. Pues yo le diría, yo tengo una pequeña, grande diferencia. Es pequeña porque es una palabrita, pero grande porque lo que tengo es muy grande. Esa palabra se llama Jesús. ¿Cuántos tenemos a Jesús en nuestra vida? Si tenemos a Jesús, entonces olemos sabroso, hermanos. No hay perfume que se le compare a la gracia descendida sobre nosotros. Amén. Qué alegría que nos hayan acompañado, hermanos. Recordarles el próximo martes poderoso culto de oración en las siete y media de la tarde. El próximo jueves tendremos culto de caballeros en el nombre del Señor Jesús. Quedan todos invitados. Y bueno, el culto de jóvenes en las siete.